Yo no sé si no, yo no sé si no Como ustedes pueden ver mis amigos, ya Buenos Aires ha entrado de lleno en el nuevo ritmo del rock Hay quien asegura que este, bueno, este baile tiene gracia plástica Otros en cambio no se ponen de acuerdo si esto es baile acrobático o acrobacia bailable Controversia que va a tardar en resolverse Nosotros nos concretamos a mirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!